Es un acto que viene, está enmarcado en función del fortalecimiento de todos los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Son recursos propios del Estado hondureño para fortalecer las unidades, no solamente en su capacidad de acción y de reacción en cuanto a lo que son las emergencias, en cuanto son los desastres que existen en el país, incendios, inundaciones, riesgos de vidas humanas por alguna situación en especial, rescate. Y el día de hoy, pues, el año pasado dimos un apoyo con ambulancias al inicio del gobierno, luego hicimos un fortalecimiento con el equipamiento de bomberos, con todo lo que eran los uniformes de los bomberos, que hace muchísimos años no les cambiaban, luego una acción muy concreta en torno a aumentarles el salario. Se hizo un aumento de salario bastante interesante, que desde 1949 no se les hacía un incremento. Y posteriormente esto, el día de hoy, una entrega de equipo para mejorar todas las unidades en cuanto a lo que son mangueras, lo que son comunicaciones, lo que tiene que ver con equipos de salvamento que son tan importantes para estas unidades de bomberos. Como les digo, esto es un plan que vamos siguiendo y es muy probable que a final de año lo haremos entregar a las 44 ambulancias, una para cada una de los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Estamos iniciando acciones para fortalecer la parte del voluntariado de bomberos, que es fundamental para ellos. Por otro lado, estamos mejorando las capacidades en cuanto a la relación humana, que también es importantísima para ellos, y en el sentido de poder ir creciendo, no solamente llevar la escuela de bomberos a adultos, sino que también a niños, para fortalecer y crear una conciencia nacional y ciudadana de que el Cuerpo de Bomberos es una entidad que pertenece al pueblo andureño. Gracias.